La Cámara de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con el apoyo del Centro de Entrenamiento del Emprendedor del Ministerio de Trabajo, llevó a cabo la primera edición de la Feria de la Mujer Emprendedora en conmemoración del Día de la Mujer. El evento busca resaltar la labor de la mujer como emprendedora, fomentando la integración entre las mismas y lograr visibilizar sus trabajos. Básicamente nuestro objetivo principal es la promoción a las emprendedoras, como todos sabrán son artesanas y artesanos, ahora que de repente no maneja mucho el tema de publicidad y marketing. Básicamente nuestra función como Cámara es ofrecerle a nuestros socios y socias, que ellos como agremiados también puedan tener un espacio donde puedan ellos promover sus productos, donde puedan ser vistos y reconocidos también, y conocidos más que nada. El objetivo principal es promoverle a las mujeres, las artesanas básicamente que están un poquito apagadas hoy en día, y con el arduo trabajo que ellas tienen, a veces se les dificulta mucho salir del confort de su lugar, donde a veces no tienen un mecanismo de venta o forma de venta, entonces le ofrecemos un mejor lugar donde haya más afluencia de personas. El evento contó además con un stand de servicio de consulta para el contribuyente de la Subsecretaría de Estado de Tributación, con el fin de brindar asesoramiento a las emprendedoras e impulsar así la formalización de los negocios.